la tarde bien te le habla la boricua saludos saludos tc frayes para este domingo para la target 419 vamos rapidito que yo sé que muchos de ustedes están esperando por este flyer vamos a ver qué nos trae target yo casi no voy a dar eso estoy un poco perdida no sé ni lo que es bueno ni lo que está en clearance ok estos productos tienen un 10% las que tengan bebito miren aproveche aunque estoy viendo con compras una y con un 20% está bueno para hacer chile y taco mira green pepper y por ciento todos la espinaca compras único y vayuan que one fit por senos o en ello es de certified en el pifo ok ok aquí compras 25 dólares en productos que los and doctor papers aida y te dan una tarjetita de cinco dólares aquí te dice los productos que los cereals que los rice and crispy que los fruit snacks kibble cookies cheese cracker pop star ego frozen aida nesle nesquid en doctor pepe soda estos productos que están aquí ok y le mandas un texto a target a ocho dos siete cuatro tres ocho y la palabra es avengers en mayúscula ok voy a ponerlo debajo de este vídeo cuando suba el vídeo para las que estén interesada en mandar este texto ok aquí compras dos cajas de diapers y te dan una tarjeta de diez ay mira qué lindo mickey mouse aquí compras tres y te devuelve una tarjeta de cinco dólares también que quede en el car wheel vayan la aplicación en sus celulares compras uno y uno cincuenta por ciento of en estos productos ok te dan una tarjeta de diez dólares con la compra de esto miren compras tres productos l'oreal y te devuelve una tarjeta de cinco dólares gift card ok ustedes saben que tenemos cupones para estos cuatro dólares son comprarías tres son cinco diez quince y seis siete siete ocho dieciocho dólares las cuatro cupones de cuatro de tres dólares de cada uno tres seis nueve doce doce menos dieciocho serían seis dólares posta y tengo una tarjeta de cinco se pagarían un dólar nada más gente mi transacción nada más las que le encanta el loréal aprovechen la oportunidad aprovechen toda la oportunidad que ustedes tengan miren las que tengan bebidas vayan a tener un bebé que aprovechen usted compra este te devuelve una tarjeta de 30 dólares guau 314 de reporte casi bus ni los que apagó yo por eso ni loca aquí te devuelvo en 20 dólares ropa ropita tiene un 20% 2 les quiero dejar saber que si vienes a mucho claren vayan con tiempo y aprovechen la oportunidad a estos son los cojines y las almohadas los pilos a escucho esto está bonito está solito me gusta los colores ok las toallas de playa los barbecu las cosas de patio vamos a ver ok y te devuelven 20 dólares con la compra de estos 149 casi nada o guau que te devuelven 25 en este cake cup free gift card en esto 139 dólares y te devuelven 25 hecho no deja eso deja eso miren las que tengan para poner su almacén miren los shelves este es de los buenos este es bueno duradero ok ok ponemos por acá cosas de niños ok ay mira esta bicicleta yo la quiero a ver si me voy a coger bicicleta jeje tiempo no me monto en una aquí estamos los televisores las que les interese los televisores que película ok aquí te devuelven 5 dólares una tarjetita ahhh esta cámara tiene un 40% off compras esto y te devuelven 25 los celulares y las tabletas creo que son las tabletas si los ipad oh la ipad esta buena ah pero esa es la mini la grande esta 500 compras dos si uno free comida de perro la de gatito tiene un 10% ok vamos a ver que hay aquí vamos a ver que hay aquí ah when you buy any 2 y te regalan una tarjeta de 5 dólares en el downy bounty swiffer tie and all the house and all the house ok te regalan una tarjeta de 5 dólares alright bueno esto es todo para esta semana para la target 419 ya mismo le tiro el flyer de la k-mart y esto es todo y cortesía de la boricua que pasen bonito día y una bonita tarde gracias a todas por la sintonía video otra video con la boricua gracias gente no se olvide comprar su periódico que este domingo vamos a recibir un smash soce esto es todo y cortesía de la boricua saludo pipo nos vemos chau